Monabel, Monabel ya levántate, se te va a hacer tarde para llegar a la escuela No se te quita el ser sobreprotectora, ya está grande, ella para tomar sus responsabilidades Mamá, así me tenías tú de consentida, y no le hago ningún mal, solo le recuerdo que se le hará tarde Ajá, sí, ajá, esa niña jovencita muy mal acostumbrada, muy mal Sí, Monabel, Monabel apúrate y métete a bañar Te tiene bien tomada la medida, con esa actitud nunca la harás responsable, y ella es la flojera total Hija, sigue dormida y te vas a ir en camión porque yo ya me voy, ¿eh? Aparte de floja, siento que Monabel no quiere ir a la escuela porque se peleó con su amiga Cristina Ay, mamá, eso no tiene nada que ver, están en la pubertad y se pueden enojar y reconciliar rápido, así son las chavas Tu hija no sabe enfrentar problemas, siempre quiere tener la razón, y por lo que me contó, ella fue la culpable de la discusión entre ellas Ay, ya, me voy a levantar a Monabel de la cama Mona, te doy una, dos, tres, te levantas o te levanto, pero rapidito Muchas gracias a la familia Monarres, una familia muy mona, y en efecto, el día de hoy, el tema al cual nos han introducido es la resiliencia ¿Qué es esto de la resiliencia? Lo vamos a ver durante este programa, lo único que les puedo decir es que en aras muchas veces de hacer a nuestros hijos felices pues no queremos que sufran y todos esos obstáculos, todas esas adversidades que pueden presentárselas pues tratamos de que no padezcan y entonces nosotros estamos ahí componiéndoles la vida, solucionándoles los problemas y es justamente a través del desarrollo de esta capacidad para superar problemas que ellos mismos se pueden preparar para la vida de una mejor manera así es de que no les quitemos de verdad la oportunidad ¿Cómo podemos desarrollar la resiliencia en nuestros hijos? ¿Para qué sirve la resiliencia? ¿Qué es lo que en verdad significa esta palabra que cada vez se pone más y más de moda entre los ambientes de la psicología y del desarrollo humano? Para esto, para hablar de este importantísimo tema, hemos invitado a este programa a una psicóloga que admiro muchísimo ella es autora de cuatro libros, entre ellos Profesión Mamá, Profesión Mamá de Adolescente, Padres Superpoderosos, Sin Dañar a Terceros que habla sobre el divorcio, ella tiene más de 30 años de experiencia como psicóloga ella es fundadora y directora de las clínicas Julia Borbolla AC y también es presidenta de una asociación civil que se llama Antenas por los Niños, que quisiera que habláramos también un poquito de esto Julia porque se me hace muy buena labor la que estás haciendo con estas antenas gracias por estar aquí con nosotros al contrario, gracias por la invitación bueno, la resiliencia, ¿verdad? esa capacidad que tenemos todos los seres humanos pero que a lo mejor adormecemos en nuestros hijos en aras de que no sufran sí, fíjate Julieta, que este término ha salido a la luz precisamente porque existe la falsa idea de que hay que evitarle sufrimiento a los hijos para que sean más felices pero nos dimos cuenta que la generación que más sufrió que fue después de la Segunda Guerra Mundial fue la generación que más productiva fue todos los avances que hoy tenemos son gracias a esa generación que vivió guerra, vivió hambre y el pronóstico era nombre pues estos no van a salir adelante y descubrieron que a partir de esas experiencias de dolor era que habían agarrado fuerza pero por qué hay puedes tú ver dos hermanos que vivieron lo mismo que padecieron lo mismo y uno está tirado a la desgracia como digo yo, lamiéndose las heridas y el otro es exitoso y dice a mí no me vuelve a pasar esto y fueron los estímulos más o menos iguales en ambos casos entonces tiene que ver con la biología con la genética con una capacidad espiritual mira, tiene que ver sí con la forma como ves la vida y tiene que ver con cuatro elementos importantes amor, cuidado, adversidad y exigencia amor, cuidado, adversidad y exigencia sí te amo y te cuido pero también te permito vivir adversidad y te exijo ese niño mimadito que en mi vida te traigo entre algodones no va a ser resiliente porque nunca ensayó la adversidad entonces a la hora que se enfrenta con una vez ya dice pues le voy a hablar a mi mami claro que me venga a resolver todo que me venga a resolver todo pero a ver, ¿en qué situaciones nosotros a los niños pequeñitos les podemos permitir que vivan así situaciones adversas? es asombroso Julieta en detalles pequeñitos ves a tu niño batear que quiere alcanzar una de esas pelotitas ¿y qué haces? ay pobreza, se va a caer te la acercas ya desde eso ya no va por eso ya no se esfuerza no se esfuerza tú ve a un bebé y un bebé es un ser resiliente un bebé quiere la pelota y va a ir se va a caer se va a levantar lo va a volver a insistir se va a dar vuelta para el otro lado va a lograr su cometido si tú lo dejas claro si no es un jarrón muy valioso o es peligroso pero si tú dejas que este niño intente la adversidad va a cada medida la adversidad de un niño pequeñito será tomar eso y la adversidad de un niño de cinco años será pues no sé convencerte para que le des una galleta entre comidas ¿y qué pasa si no la tiene? encontrará soluciones le buscará el lado bueno se enojará y hará un berrinche y tú por miedo ¿se la vas a dar? las mamás les enseñamos a los hijos cómo resolver problemas pero en eso estamos haciéndolos o decías muy dependientes te van a hablar del día de mañana para decirle oye mamá ¿y esto cómo se resolvió? porque nunca me enseñaste nunca tuve la creatividad siquiera no desarrollé todas estas habilidades para que esto supera pero los niños de hoy yo no sé si tú estás de acuerdo Julia son muy dados a la ley del menor esfuerzo ¿no? si yo me puedo saltar una serie de trámites para conseguir esto lo voy a hacer la ley del menor esfuerzo pero las mamás somos poco fuertes poco resistentes ¿no? entonces tú le dices al niño el que bajó a comer yo llamo a comer una vez el que bajó a comer come y el que no bajó a comer pues hasta la hora de la cena bueno me ven con una cara de psicóloga monstruosa ¿cómo crees? y lo dejo sin comer lo dejas sin comer ¿qué le va a pasar por no comer un día? se apurará y al rato te aseguro que la siguiente vez bueno yo tengo una anécdota que voy a decir al aire que mi prestigio de psicóloga va a bajar pero se los voy a contar por no tener precisamente recursos entré un día muy enojada mis hijos chiquillos jugando tenía yo prisa y dije me recogen este cuarto en este momento y si no y como no no tenía que tenían una rana y yo de tonta dije tiro la rana al excusar los dos ¿sabes qué me contestaron? no importa me alzaron dije pues agarré la rana y la tiré al excusado con perdón de todos los ecologistas y le jalé se quedaron helados mi marido ya me quería mandar al manicomio ¿no? fue un shock pero eso les hizo como reaccionar y decir si no las cumple bueno está si no las cumple bueno a la fecha mis hijos ya son ya soy abuela te digo y se acuerdan de la pobre rana mártir que me dio una credibilidad fue un dolor muy fuerte y yo dije no tengo que buscar otras estrategias porque al rato voy a sacrificar al perro ¿no? pero eso me dio cuenta de decir cuando tú les cumples lo que dijiste por eso cuídate lo que digas ellos van a aprender de la adversidad no se les va a olvidar claro bueno vamos a regresar con Julia Borbolla en un momentito más queridos amigos y amigas de Mamá en Construcción estamos hablando sobre la resiliencia enseñarle a nuestros hijos a superar las adversidades volvemos gracias